Vamos a continuar amigos, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de la familia real. Estamos hablando de la siguiente noticia, dice Bombazo, atención, atención con Froilán amigos, que la está liando. Bombazo Froilán y su relación con Macoque dispara las armas en la casa real. Bueno, yo ya con este chico, dice la colaboradora de Telecinco no es nada discreta y cuenta algunos detalles privados en fiesta. Dice, algunos medios de comunicación, como ha comprobado Periodista Digital, lo califican como surrealista. Es el caso de Informalia y cierto es que por lo menos se trata de algo sorprendente. Macoque hacía el pasado domingo en fiesta una confesión que ha dejado con la boca abierta más de uno o de dos. Recibió una llamada de Froilán desde Abu Dhabi. La ex mujer del también colaborador Mediaset y polémico Kiko Matamoros asegura que aunque no son amigos íntimos, ha coincidido en varias ocasiones con el nieto del rey emérito Juan Carlos I. De ahí, que el hermano de Victoria Federica tenga la suficiente confianza para ponerse en contacto con ella y preguntarle dudas. He tenido una conversación privada. Ha sido supernatural y sencillo, muy vulnerable, explicaba Macoque ante una sopretida Emma García. Él tenía una duda, tenía una pregunta y yo se la resolví. Añade el pasado domingo 19 de marzo la colaboradora de Mediaset, que no quiere desvelar el contenido de esa conversación con el sobrino del rey, Felipe VI. Lo que sí ha dicho es que está muy enfadada con la persona del equipo a la que le ha contado esto y ha decidido contárselo al programa. Dice, me ha traicionado porque yo se lo conté a una persona de aquí para resolver su duda. Le dije, ¿tú sabes algo de esto? Y luego le dije que para qué decía nada. Señor, espera, bueno, esto son especulaciones, pero el sobrino del rey, el señor Froyland, creo que está ya pasando un poco la línea con su comportamiento. De hecho, se ha tenido que ir a Abu Dhabi y sería también un escándalo, ciertamente, que tuviera algún tipo de relación sentimental con esta señora, que podría ser su abuela. Pues todo puede ocurrir, ¿no? Efectivamente todo puede ocurrir. Y bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Yo no soy especialista en estos temas del corazón y también es verdad que en todas partes cuestionadas y en las familias reales, fíjese lo que pasa con la familia real británica, todas las cosas que han surgido ahí de relaciones entre unos y otros, etcétera, etcétera. A mí me parece que sí que es llamativo, pero todo puede ocurrir y en este caso pues dejémosle a los que son especialistas en los temas del corazón que cuenten el intríngulis, porque yo francamente soy incapaz de llegar a un veredicto acertado sobre esa cuestión.